600 expertos de todo el país se dan cita en Ávila para analizar el momento que atraviesa la energía nuclear en España. El Congreso de la Sociedad Nuclear Española tendrá un impacto de un millón de euros en la ciudad que ha sido elegida para celebrar su reunión anual con 300 ponencias técnicas en el lienzo norte. Buenas tardes Ávila y provincia, ¿cómo están? Es miércoles 27 de septiembre, ya lo saben a esta hora, la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Aumentan las denuncias por violencia de género en Ávila en el último trimestre, pero cada vez más son retiradas, por lo que finalmente no se contabilizan. Un dato que ha llegado a la comisión de asistencia al subdelegado de gobierno, Arturo Barral. También se reducen ligeramente las infracciones y los incendios forestales, en un año en el que no ha sido necesaria la intervención de la unidad militar de emergencias en ninguno de ellos. Hasta 7.000 euros se han llegado a pagar por un macho de raza avileña negra ibérica en la subasta que ha tenido lugar esta mañana. Un día en el que también se clausuraba el concurso que alcanza su edición número 42. Eso sí, también las hembras han despertado interés con 2.100 euros como precio más alto para una de las reses. Pero en esta jornada de miércoles hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Recorrer 100 kilómetros de las rutas teresianas en menos de 31 horas es el reto que se han marcado los organizadores de la primera marcha 100 kilómetros teresianos. Será el sábado día 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana y hoy se ha presentado de modo oficial. Merecido homenaje a título póstumo del pueblo de Asturias, Aurelio Delgado, el que fuera secretario personal de Adolfo Suárez y cuñado además del expresidente. Un sentido de reconocimiento que se ha enmarcado en los actos organizados por el Foro Comunicación y Escuela de Vegateo. Una jornada en la que como siempre tampoco va a faltar el deporte. Hoy miramos a nuestra provincia pero también a la capital charra. Ávila puede acoger cualquier disciplina deportiva y más teniendo parajes como el de la Sierra de Gredos. Eso lo saben en Arenas de San Pedro desde donde parte el Ultra de Gredos que ha contado con casi 600 participantes. No ha faltado el calor y la dureza pero los que corren repiten y luego se lo contamos. Y los que también han corrido pero en este caso por las calles de Salamanca han sido muchos avulenses con motivo de la carrera por el octavo centenario de la Usale. En Tiempo de Deportes detallamos los mejores puestos de los nuestros. Es la imagen de esta jornada de miércoles 26 de septiembre. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados esta madrugada. En la provincia se registraban 8 como temperatura más baja en el puerto del Pico. El Congreso de la Sociedad Nuclear Española que se ha inaugurado en esta jornada y se va a desarrollar durante toda la semana tendrá un impacto económico en la ciudad de en torno a un millón de euros. Son 600 las personas que participan de esta cita que debate sobre el posicionamiento de este tipo de energía en la actualidad. La edición número 44 de la reunión de la Sociedad Nuclear Española que por primera vez se celebra en Ávila nos deja varias cifras en la jornada en la que ha quedado inaugurada de manera oficial. Por un lado los 600 participantes con los que cuenta, las 300 ponencias técnicas que van a desarrollar y el respaldo de las empresas del sector. Entre todos suponen un impacto económico para Ávila de un millón de euros y su objetivo es analizar el papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático, entre otros aspectos. Para alcanzar el difícil equilibrio entre garantizar el suministro, reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonizar la economía y electrificar el transporte, todo ello con costes razonables, es necesario producir energía eléctrica sin emisiones y esto solo es posible en el corto y medio plazo con energía renovable y sin prescindir de la energía nuclear. Insisten en que las decisiones de futuro se deben tomar en base a los datos y contando con los expertos, no por la ideología. El cierre anticipado de las centrales nucleares acarrearía un notable incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario. Un aumento de las emisiones en unos 15 millones de toneladas de CO2 frente a los escenarios de referencia. Hasta el viernes en el lienzo norte y por extensión en toda la ciudad, los profesionales relacionados con lo nuclear se dejarán notar. Este congreso se inauguraba esta mañana mientras otra cita que ha reunido a participantes de tres comunidades autónomas se despide en esta jornada. Hablamos del concurso Subasta Nacional de Ganado de Raza Avileña Negra Ibérica. Hasta 7.000 euros se han llegado a pagar por un macho, 2.100 en el caso de una hembra. Un evento que alcanza su cuadragésimo segunda edición. Aunque extendida a 19 provincias españolas e incluso a Portugal, la raza avileña negra ibérica es un símbolo de nuestra tierra. Tiene aproximadamente en torno a 28.000 o 21.000 ejemplares en España y el 60% está en Castilla y León y de ese 60% el 70% está en Ávila. De esta manera hoy se clausuraba el concurso Subasta Nacional de esta raza, donde se han presentado un total de 75 cabezas entre machos, hembras nacional y hembras de reposición, de las cuales se han subastado 51 y se han vendido 48. Además se han entregado los premios de este concurso a una raza que se continúa mejorando. Estamos continuamente con programas de mejora, de selección. Por ejemplo, estos días hemos tenido varias charlas. Una es la selección genómica a base del ADN de los distintos individuos y por ahí es la forma moderna de conseguir la mejora de la raza. El total de machos subastados ha ascendido a 41.100 euros, con una puja máxima por un ejemplar de 7.000. Comisión de asistencia al subdelegado de Gobierno en Ávila para tratar asuntos como la seguridad, el medio ambiente o la violencia de género. En este último sentido se ha producido un descenso, pero porque numerosas denuncias han sido posteriormente retiradas. Comisión de asistencia al subdelegado de Gobierno para repasar las actuaciones impulsadas desde la subdelegación entre junio y septiembre. El número de infracciones desciende ligeramente en este periodo según Policía Nacional y mantiene la tendencia de los últimos años. Se han desarrollado nueve dispositivos de seguridad vinculados a actos multitudinarios como el mercado medieval o la visita del Rey. Mientras, entre los planes de seguridad ha destacado el denominado turismo seguro, en el que Policía Nacional y Policía Local van de la mano. Mientras, también nueve han sido los planes de seguridad que la Guardia Civil ha puesto en marcha para espectáculos como Músicos en la Naturaleza en Gredos, sin olvidar tampoco su apoyo a las jornadas medievales. Por su parte, el responsable de Protección Civil de la subdelegación ha destacado la notable disminución de incendios durante este periodo estival. De los 19 fuegos de los que hay constancia. En ninguno de ellos tuvo que intervenir la UME, aunque en 12 sí hubo participación de los medios estatales de extinción. Una comisión de asistencia en la que también se han valorado los datos de violencia sobre la mujer, con un descenso respecto al mismo trimestre del año anterior. Eso sí, puntualizan desde este departamento que esto se debe a que, aunque se han producido más denuncias, posteriormente han sido retiradas, por lo que no se contabilizan. En este momento, 181 personas se encuentran en atención policial activa, seis de ellas con el dispositivo electrónico de llamada urgente, ante una situación de necesidad. Y en este repaso no ha faltado el Centro Penitenciario de Brieva, que tiene en la actualidad una población reclusa de 94 personas. Y de la subdelegación de Gobierno en Ávila nos vamos hasta el Ayuntamiento para abrir desde allí la crónica política. El Grupo Municipal Socialista vuelve a reiterar la ausencia de una estrategia y una planificación en materia turística. Con los datos de agosto en la mano, un mes en el que el descenso y las visitas de extranjeros han marcado también una bajada de viajeros y pernoctaciones, el concejal socialista Manuel Jiménez deja claro que no podemos dejar al azar la evolución de las cifras. Asegura que los tres eventos turísticos del mes de septiembre son las únicas propuestas que se enmarcan en la tenencia de Alcaldía de Turismo. CRECRE debería incluir también el área de cultura para tener un mayor impacto conjunto. Asegura Jiménez que en este y otros apartados el equipo de Gobierno está solo esperando a que llegue mayo para despedirse. Tiene claro que la ciudad no contará esta legislatura con una herramienta de planificación turística que debería estar prevista desde el quinto centenario. No podemos permitirnos el lujo de seguir improvisando en materia turística. El turismo, como ya he comentado anteriormente, supone un porcentaje importantísimo del Producto Interior Bruto de la economía de la ciudad de Ávila y de él dependen muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, lo mínimo que se merece es una planificación que genere un marco de actuación lógico y coherente de cara a los próximos años. También de mano del PSOE nos vamos a la Diputación porque la problemática del transporte por autobús en la comarca Barco Piedraíta llegará al próximo pleno de la institución provincial de mano de los socialistas. Pero no solo en lo que afecta a esta zona. Tampoco se olvidan de aquellos municipios que no tienen ningún tipo de conexión con la capital. El PSOE presentará una moción en la que pide a la Diputación instar al Ministerio de Fomento a que adopte las medidas necesarias para restablecer los horarios suprimidos en el transporte regular de la comarca Barco Piedraíta. Una moción que llega después de que Jesús caro se pusiese en contacto con el Ministerio y el subelegado de gobierno solicitase a esta cartera el expediente de contratación completo. Lamentablemente, como ustedes saben, está judicializado. Entonces es muy complicado hacer unas modificaciones mientras no pase ese proceso. Pero no obstante, estamos intentando trabajar para que todos los transportes, el transporte a la demanda que hay en estos momentos de aquellos pueblos se pueda unir lógicamente con el autobús que viene de Barco Piedraíta hasta Avila. El objetivo sería que ese autobús, en vez de partir de Barco a las seis de la mañana, bueno, pues parta a partir de las ocho y media. Nosotros creemos que es necesario esa bajada de horario. Para ello pide la colaboración de la Junta de Castilla y León no solo en esta comarca, sino en el conjunto de la provincia para que tome las medidas necesarias para que todos los pueblos de Avila tengan un transporte público que les conecte con la capital. También el PSOE insta a la Diputación a que se dirija a la Junta para ofrecerle colaboración técnica y económica en este sentido. En estos momentos hay bastantes municipios que no tienen ningún transporte, ni autobús, ni trenes, como es obvio. Y entonces creemos que todos los ayuntamientos tienen que estar conectados con Avila Capital. Un día en el que Jesús Caro ha celebrado la firma del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación para actualizar las normas urbanísticas de los pueblos de la provincia que dice fue una propuesta socialista que llegó al Pleno de la institución. Para ganar el jubileo durante este año, una de las condiciones es recorrer al menos 100 kilómetros de las rutas que giran en torno a la Mística. Pero, ¿qué les parecería hacerlo en menos de 31 horas? Es precisamente la propuesta de la primera marcha 100 kilómetros teresianos. La salida de esta marcha se producirá el próximo sábado, día 6 de octubre, a las 10 de la mañana. Los participantes, un centenar en las previsiones de la organización, tendrán hasta el domingo, día 7, a las 5 de la tarde, para realizar los 100 kilómetros. Es no competitiva, punto de salida y llegada es naturávila. Y los participantes pueden ir marcando su ritmo, tienen habituallamiento, tienen el circuito totalmente señalizado y el objetivo es conseguir que lo finalicen. Los participantes llevarán su credencial de peregrino para sellar, en cada habituallamiento, en un recorrido con forma de 8 que se divide en dos tramos de 50 kilómetros, que se inician y terminan en naturávila. Punto intermedio y área de descanso. Aquí llevarán los peregrinos 50 kilómetros. Los peregrinos en este punto tendrán un habituallamiento bastante más amplio, tienen la posibilidad de cambiarse. De esta manera, todos los que realicen el recorrido completo o a la distancia conseguida asumen, en otras rutas, un total de 100 kilómetros conseguirán la andariega. Queríamos coger puntos de las cuatro rutas que tenemos, las cuatro rutas telesianas que tenemos marcadas en la provincia. La ruta de la cuna del sepulcro, la ruta de la salud, la ruta del confesor o la ruta de los caminos y posadas. Pero además podrán conseguir el jubileo teresiano. Confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa y llegar a uno de los templos jubilares, si cumplen además esas cuestiones, no solamente habrán hecho la prueba, sino podrán haber ganado el jubileo. Con un precio de participación que ronda los 50 euros, las inscripciones se pueden realizar en la página web 100kmteresianos.es. Pues también a ese año jubilar que está a punto de terminar se suma a la Universidad Católica de Ávila. Lo hace con un concierto en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila. Será el 7 de octubre en el Lienzo Norte a las 12 de la mañana con entrada gratuita. Eso sí, hay que retirar las invitaciones en el Palacio, dos máximo por persona. Se trata de la culminación de un trabajo por parte de Enclave de Dar, una orquesta que lleva la música a las personas necesitadas. A este concierto se suma la Escuela de Música Amira y el Coro de las Cruzadas de Santa María. Será un concierto donde se intercalará la parte de instrumental, la parte de coral y la parte de textos que se van a recitar. Es la segunda vez en la historia que se va a recitar a Santa Teresa en Tagalo. La primera fue en 2015 en el Real Monasterio del Escorial y la segunda vez era ahora. Nunca se había traducido a esta lengua, a la lengua de Filipinas. Hemos decidido añadir una música, aparte de las piezas más sacras de compositores del barroco como Gendel y Bach, hemos decidido añadir también música más de celebración, de jubileo. Pues dos días antes de ese concierto, el próximo 5 de octubre, en el Teatro de la Fundación Ávila, tienen una cita con la solidaridad. Milagro en el convento de Santa María Juana será la obra interpretada por la Asociación Hierbabuena en beneficio de Afávila, que destinará lo recaudado a las obras de ampliación de su centro. Las entradas podrán ser adquiridas de manera anticipada en el Palacio de los Serrano y en el centro de día de Afávila y una hora antes, en el Teatro de la Fundación Ávila, por un precio de 5 euros. Una de las formas de colaboración de la Fundación y de Bankia con el tejido asociativo de Ávila es la cesión de espacios para que ellos hagan su actividad. Invitamos a todos los abulenses que quieran acompañarnos. Es una comedia apta para todos los públicos. En un pequeño convento que, como casi todos los conventos, siempre fabrican algo especial, en este convento se fabrica un elixir, un licor, no milagroso, pero un elixir que le gusta mucho a la gente y que se lleva fabricando desde hace siglos. Y al convento llega una pequeña novicia, joven, que tiene unas ideas un poco modernas. Cambiamos ahora de asunto. Merecido homenaje a título póstumo del pueblo de Asturias, Aurelio Delgado, el que fuera secretario personal de Adolfo Suárez y cuñado además del expresidente. Un sentido homenaje que llegaba del presidente de la Junta General del Principado de Asturias en este martes y dentro de los actos organizados por el Foro Comunicación y Escuela de Vegadeo. Su viuda, Menchu Suárez, recibió un reconocimiento acompañada por numerosos miembros de la familia, sin faltar representación institucional del alcalde de Ávila, José Luis Rivas, y el de Burgondo, la tierra natal de Aurelio Delgado. Por la mañana los actos se centraban en el Parlamento asturiano y ya por la tarde proseguían en el municipio de Castropol con las recepciones en su ayuntamiento y el de Vegadeo, seguidas de la celebración del aula virtual Aurelio Delgado, que nace con el objetivo de ofrecer conferencias sobre la transición española y la actualidad política del país. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias y lo hacemos pensando en el próximo mes de octubre. Primero con las fiestas de la Santa para contarles que vuelve la Orquesta Panorama. La cita será el 14 de octubre a las 10 de la noche con entrada libre. Y por cierto que también en octubre, tras el parón del verano, lo que retorna es El Episcopio Presenta. Estará protagonizado por autores abulenses. El Episcopio Presenta de octubre tiene claro carácter abulense. Los autores que participan son de la tierra y ya han estado en esta cita. La primera será Paula Velasco con su novela En tus recuerdos, con la que pone fin a la serie Los Ángeles Guardianes. En este caso, la mayor parte de la historia se desarrolla en Ávila. Porque son dos amigos que se vuelven a encontrar en Ávila pasados los años, dos amigos muy íntimos. Entonces se van a mezclar sus recuerdos de juventud con la época y la situación que viven actualmente. Todo eso mezclado un poco con la ciudad y con un hotel de lujo que es donde van a encontrarse. Paula Velasco es una voz que si se lee una vez es muy fácil que uno desee continuar leyéndola. Una escritora y periodista que será protagonista el 4 de octubre a las 8, mientras que el 18 será el turno para José Guadalajara y Félix Jiménez, con juego de tablas, jugada maestra. Ya el 25 de octubre, Modesto González Lucas y la obra Poetas en la Sierra de Gredos, el paisaje de la sierra en sus miradas. Dar las gracias a todos los que lo hacéis posible, que sois por una parte los autores, por creer en el espacio y por otra parte los abulenses al venir, al apoyarnos y sobre todo al creer en la literatura hecha por personas de aquí. Eso es muy importante. Porque ya hay un público fiel y lector en Ávila. Y también en esta jornada se ha presentado un evento relacionado con la tauromaquia. Hablamos del segundo campeonato regional de cortes que llegará a la Plaza de Toros de Ávila el domingo 14 de octubre a las 5 y media de la tarde. Una actividad que contará con los mejores cortadores de Castilla y León y con exhibición de jóvenes locales. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte. Amplio respaldo institucional a la apertura en la tarde de ayer de la nueva tienda de mango. La franquicia vuelve a Ávila, un local de 300 metros cuadrados, ubicado en la calle Reyes Católicos número 26. Un proyecto que ha creado cinco puestos de trabajo. Es momento ahora para el deporte. Casi 600 participantes han formado parte de la cuarta edición del Ultra de Gredos. La prueba estrella cuenta con un recorrido de 80 kilómetros y un desnivel de 4.800 metros. El calor también ha participado de esta cita. La cuarta Ultra de Gredos nos deja imágenes como estas. 575 atletas tomaron la salida en una prueba marcada por el calor y el reto, especialmente la prueba referente, la de 80 kilómetros que cuenta con un desnivel positivo de 4.784 metros. El madrileño Fernando Sánchez y la salmantina Elena Carvajosa vencieron en esta categoría. Esta última con una marca cercana a las 16 horas y media de carrera. El ganador masculino con un crono de poco más de 12 horas. En tercera posición quedaba el abulense José Antonio Tena. Carrera muy bonita, muy divertida, la verdad. Durísima al principio. La carrera fantástica. La última cuesta antes de llegar avisando muy dura. La organización muy bien, el balizaje muy bien también. Imposible perderse. Una de las novedades de este año en Arenas de San Pedro, la prueba de relevos, que se adjudicaban los madrileños Javier Palomares y Javier Manuel Peña en 12 horas. No faltó el Maratón de los Galayos y el 10K, que contó con más de un centenar de participantes. De esta forma, la organización también aportó su granito de arena a la difusión de la hemiparesia infantil. Y no dejamos el atletismo, aunque cambiamos de provincia. Nos vamos ahora hasta Tierras porque se ha disputado en Salamanca el gran premio octavo centenario de la Universidad Salmantina. Una competición en la que los aldetas abulenses han conseguido buenos resultados entre los más de 400 corredores que terminaron la prueba. Luis Miguel Sánchez Blanco quedaba tercero, segundo puesto en senior. En séptimo lugar, Alejandro García, siendo el primero en categoría M45. Por lo que respecta a las féminas, Pilar Álvarez Barquita fue segunda en M45. Todo en un recorrido sobre 10 kilómetros por la capital charra, de mano de la Universidad de Salamanca, la USAL. Y antes de despedirnos, vamos ya con las previsiones del tiempo. Cielos despejados mañana en la provincia de Ávila si comenzamos nuestro repaso por la Moraña, donde vemos cómo las máximas rondarán los 28 grados en Arevalo. Nos acercamos hacia la capital con cielos ya parcialmente cubiertos y el mercurio oscilando entre mínimas de 12 grados y máximas de 26. Una situación similar a la que se va a producir en la comarca del Corneja. Vemos que incluso allí podría llover con máximas también de en torno a 27 grados en Piedraíta. Luce el sol. Sin embargo, en la comarca del Alberche y Pinares hemos visto cómo en el Valle del Tietar podrían aparecer también algunas nubes, pero en lugares como por ejemplo el Ollo de Pinares las máximas van a rondar los 27 grados y las mínimas los 14. En las gravas del Marqués las temperaturas serán algo más bajas y con cielos parcialmente cubiertos. Vemos cómo el mercurio no superará los 24 grados. Y de cara a mañana en Ávila, acabamos de contárselo, luce el sol y el mercurio no supera los 26 grados en las temperaturas más altas. Ya de cara a los próximos días aumenta la nubosidad y se mantienen las temperaturas. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí.